Han pasado 11 años desde que México se coronó campeón del mundo sub-17 y bueno, algunos jugadores seguimos viéndolos, algunos otros juegan en países completamente extraños e incluso otros ya estén retirados. Así que el día de hoy vamos a ver qué fue de la selección mexicana sub-17 campeona del mundo en 2011. Se supondría que esta sería la selección que veríamos en este Mundial de Qatar 2022, pero como verán, ninguno de ellos pudo llegar. Así que vamos a ver la alineación que jugó contra Uruguay la final y vamos a analizar qué pasó con cada uno de ellos. Richard Sánchez se formó en España con el Atlético de Madrid para después jugar en la MLS con el FC Dallas. Tuvo un paso por el fútbol mexicano con Tigres, pero no le alcanzó para desplazar a Nahuel. Tras dos años, en 2017 regresó a Estados Unidos pasando por varios equipos y actualmente juega para el LA Galaxy en donde no tiene participación. El central Francisco Flores era uno de los mayores prospectos de la máquina en donde no tuvo muchas oportunidades por lo que tomó rumbo hacia las chivas. Tras no poder consolidarse en primera, pasó por varios equipos del ascenso hasta 2020 cuando Atlante decidió no renovarle y desde entonces se encuentra sin equipo a los 28 años de edad. El siguiente es Carlos Guzmán, el que jugó la final con el Toluca, comenzó su carrera en Monarcas Morelia y fue pasando por varios equipos como Xolos, Puebla, León y Necaxa, hasta llegar al equipo de Nacho Ambriz, con quien ha tomado un buen nivel. Ahora, el famosísimo pollo briseño, quizá uno de los más mediáticos y criticados actualmente, pero que en ese mundial era el capitán y fue pieza clave para lograr el campeonato del mundo. Arrancó su carrera en Atlas, después firmó por los Tigres en donde no jugó mucho, estuvo seguido en Juárez y Veracruz, hasta que en 2017 se marchó libre al fútbol portugués con el Feirense. En 2019 decidió repatriar los chivas y desde entonces forma parte del conjunto rojiblanco. El que sigue es Jorge Caballero, surgido de Rayados, que lamentablemente no tuvo éxito desde aquel mundial porque tras salir del conjunto regiomontano, jugó para el Atlético Reynosa y el Oros en la tercera división hasta 2019, actualmente no tiene equipo. El ex mediocampista de Pumas, Kevin Escamilla, también era pieza importante en aquel equipo y su recorrido en México ha sido aceptable. Después de seis años con los Pumas, se fue al Toluca, en donde no estuvo demasiado tiempo porque rápido se fue a los Gallos del Querétaro, en donde juega como titular habitualmente hasta la actualidad. El siguiente nombre es tremendamente doloroso para el fútbol mexicano porque Jorge Espiricueta prometía ser un gran jugador para el futuro. Lamentablemente no salió a tempo en Tigres, no tuvo una buena gestión de carrera, el Tuca no le dio demasiadas oportunidades y después de salir de Tigres en San Luis y en Puebla nunca pudo afianzarse. En este momento juega para el Atlético Veracruzano en la tercera división del fútbol mexicano. Creo que todos recordamos aquella semifinal contra Alemania en la que Julio Gómez, vendado de la cabeza, le anotó un gol de chilena a Alemania agónicamente. En ese mundial fue el Balón de Oro sobre futbolistas como Reb Chan o Barquiños. Julio Lamomea Gómez era una joya más del Pachuca, que nunca pudo demostrar lo que hizo en la Sub-17. El siguiente es Carlos Fierro, el cual ha tenido una carrera llena de altibajos. En Chivas su mejor momento fue el campeonato con Matías Almeida, claramente, y desde entonces tuvo un paso por el San José Airquakes, el Cruz Azul y el FC Juárez en donde juega hasta el momento. Y ahora vamos con el que para mí ha tenido la mejor carrera, que es Alfonso Ponchito González. Un jugador que surgió en el Atlas y que rápidamente llamó la atención de Rayados, quien lo fichó en 3.5 millones de dólares en 2016. Con la gran competencia y el número de extranjeros de Rayados, nunca ha sido un titular indiscutible, pero últimamente se ha ganado un puesto y se ha convertido en un muy buen jugador. Y por último, Marco Bueno, el canterano de los Tuzos que tuvo momentos interesantes, pero que le fue muy complicado mantenerse en el equipo. Después de Pachuca se fue a León, estuvo en Tecos, también estuvo seguido en Toluca, Chivas, Monterrey y el Everton del fútbol chileno. En 2019 jugó un tiempo en Finlandia, luego fue a Bolivia, estuvo también en Uzbekistán y el Comunicaciones de Guatemala. Desde enero de este año no ha tenido un equipo. Y bueno, como entrenador el Potro Gutiérrez, que hoy lo vemos en Cruz Azul, pero que tuvieron que pasar muchos años para que pudiera tener una oportunidad en Primera. Así que máximo respeto para esos jugadores que se han podido mantener y consolidar en Primera División. Esto ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por verlo, no olvides dejar tu like y ponerlo en los comentarios si te gustaría ver algún video en especial. Y bueno, eso es todo por hoy y nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.